Por eso con cada proyección en los 11 lugares impactados habrá una actividad diferente al cine antecediendo la película, teatro, danza, literatura, artes plásticas, gastronomía, música y artesanías podrán ser disfrutadas por el público asistente. Este año con Yarima vamos a tener una actividad cultural, artística, turística y entretenimiento para toda la ciudad. Y el cine nacional y español se toma toda la ciudad. En diferentes puntos usted podrá ir en familia, con amigos, a disfrutar de las películas que nosotros tenemos y además de actividad cultural y artística porque cada película va a estar acompañada de uno de los sectores o de las expresiones artísticas y culturales de la ciudad. Los esperamos. El Festival Internacional de Cine Yarimafic es una actividad que quiere fortalecer la imagen de Barranca Bermeja para convertirla en la ciudad turística, cultural, social, humana, educativa, artística y culta que es ante el país y el mundo. Adicional a eso la posibilidad de que se reactive la economía a través del turismo, a través de lo que puede generar esta dinámica de hacer un festival como el que estamos organizando. En su primera versión el festival resalta la labor de la mujer aguerrida en todos los escenarios de la sociedad y fortalece el autorrespeto y dignificación de sus derechos.